Buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con el curso de la Universidad a las peruanas en la maestría de planificación estratégica y el curso análisis estadístico y econométrico. Hoy día vamos a tratar el tema inferencia estadística. Ya en la clase anterior vimos las medidas de tendencia y distribución. Las medidas de tendencia central o primer momento y las de distribución o segundo momento. También llegamos a la introducción de la covarianza y la análisis de regresión. Pasamos a la inferencia estadística. La distribución normal es tal vez la más importante de las variables aleatorias continuas. Buena cantidad de fenómenos reales pueden representarse mediante una función de distribución de probabilidades normal. Queda totalmente descrita por sus dos parámetros, media y varianza poblacional, que ya lo vimos en la clase anterior. Con conocimiento de tales valores podemos calcular la probabilidad de X de que X se encuentre en determinado intervalo a partir de la forma de la función representada por tablas estadísticas. En realidad, la función de distribución de probabilidades normal actualmente está incorporada en muchas funciones dentro de las hojas de cálculo y muchos paquetes estadísticos. De hecho, es tal vez, como dice a la introducción, la más importante de las variables aleatorias continuas. Es una de las piedras angulares de la estadística, la distribución normal. El teorema del límite central afirma que si una variable independiente X1, X2 tiene valores X1, X2 hasta Xn es una muestra aleatoria de cualquier población con media mu sub X y varianza sigma al cuadrado X. Entonces, la media muestral X, como hablamos al finalizar la clase anterior, los valores, las variables que se expresan con las letras griegas mu y sigma son equivalentes, se refieren a la población y las variables que se representan con las letras X, S son las que se refieren a la muestra. Entonces, la media muestral X barra sigue una función de probabilidad normal con media mu, con media que es igual a la media poblacional y varianza sigma al cuadrado sobre n que es la media de tamaño muestral aumenta indefinidamente. Dado que si X tiene una distribución, la media, dado que si la media poblacional, la media muestral, perdón, tiene una distribución normal con una media mu sub X correspondiente a la población y una varianza sigma al cuadrado sobre n que también corresponde a la población como ya vimos anteriormente. Entonces, la variable Z tiene una distribución de media muestral menos media poblacional sobre varianza poblacional con una distribución normal con media cero y varianza uno. El teorema del límite central implica que en muestras grandas la distribución de muestreo de la mayoría de los estimadores es aproximadamente normal. La distribución de T de Student es otra distribución en la que solo conocemos la media poblacional y estimamos la varianza poblacional a partir de su estimador muestral. Es decir, el estimador muestral es varianza muestral de la variable X igual a la diferencia que hay entre las observaciones de X a la sumatoria de las observaciones de X menos la media muestral al cuadrado dividido sobre n-1 sustituyendo sigma X por S sub X es decir, sustituyendo la desviación estándar de la población por la desviación estándar de la muestra. Obtenemos una nueva variable aleatoria que se llama T que es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la varianza muestral y sigue una distribución T de Student con n-1 grados de libertad para la cual hay una tabla también. Como les decía, muchas de las tablas ya no se usan en forma física sino que están incorporadas en las herramientas tanto de las hojas de cálculo como en los paquetes estadísticos paquetes de programas estadísticos. Entonces, también hay una tabla que está incorporada esta función de o distribución de T de Student en los programas informáticos. La distribución de G cuadrado o G cuadrada es en el caso que la varianza muestral es la varianza muestral obtenida de una muestra aleatoria de n observaciones de una población normal con varianza sigma al cuadrado. La teoría estadística demuestra que la fórmula n-1 grados de libertad por la varianza muestral dividido entre la varianza poblacional sigue una distribución de G cuadrado o G cuadrada con n-1 grados de libertad. Hay otra distribución que también se usa en la estadística inferencial la f de Fisher. Esta distribución f es expresada por el estadístico f tiene una relación de varianza muestral de una variable x sobre la varianza muestral de otra variable y o variable dependiente. Sirve para averiguar si las dos varianzas de las variables aleatorias provenientes de poblaciones normales son iguales. Esta es una herramienta muy importante para el análisis estadístico. La teoría estadística demuestra que si sigma al cuadrado de la variable x igual a la varianza o sigma al cuadrado de y entonces el cociente f deberá ser distinto de 1. Cuanto mayor sea la diferencia entre dos varianzas mayor será el valor de f La inferencia estadística ya les decía que las distribuciones anteriormente vistas permiten hacer inferencias estadísticas se ocupa de extraer conclusiones sobre la naturaleza de determinada población a partir de una muestra aleatoria supuestamente extraída de la población en forma laxa en el estudio es el estudio de la relación entre la población y la muestra extraída de ella es decir la inferencia nos permite sacar conclusiones a partir de la muestra y concluimos valores de la población de la cual fue extraída comprende estimación y prueba de potes en economometría la propiedad menudo requerida es la de estimación estimador lineal insesgado óptimo o mejor estimador lineal insesgado es decir que se combinan propiedades de linealidad ausencia de sesgo y varianza mínima por eso se llama mínimo cuadrados ordinarios mejor estimador lineal insesgado en contratación de hipótesis usualmente planteamos una hipótesis nula que se somete a prueba y una hipótesis alterna que es la opción alternativa en caso de rechazarse la hipótesis nula la probabilidad de rechazar la hipótesis nula aunque es verdadera es la más importante se asocia a un margen de error probabilístico para rechazar una hipótesis nula se trabaja con un valor estadístico calculado y otro tabular valor crítico o valor que determina si el valor calculado es mayor que el valor tabular entonces rechazamos la hipótesis nula pero tal valor calculado está asociado a una determinada probabilidad o valor de probabilidad por lo que de otra forma de rechazar o no la hipótesis nula es comparar las probabilidades si la probabilidad calculada es muy pequeña menor o igual a 0.05 se rechaza la hipótesis nula caso contrario la hipótesis nula no es rechazada el parámetro que se estima puede ser una sola variable aleatoria por ejemplo la media o varianza o un parámetro que representa la relación entre las dos variables aleatorias en cada caso el conocimiento de la función de probabilidad se hace necesaria a fin de someter a prueba de cumplimiento de determinadas hipótesis esto es muy importante hemos visto en principio las funciones de distribución y luego hemos visto que estas se usan para el análisis estadístico luego vienen las pruebas de hipótesis las hipótesis las pruebas de hipótesis tienen dos alternativas la hipótesis nula o la que queremos probar y la hipótesis alternativa que es la hipótesis que es se acepta o se asume cuando se rechaza la hipótesis nula ahora como rechazamos la hipótesis nula o como no rechazamos la hipótesis nula la hipótesis nula se rechaza en función al valor estadístico calculado en comparación con otro tabular valor crítico que se usa a través de las condiciones si el valor calculado es mayor que el valor tabular entonces rechazamos la hipótesis nula pero tal valor calculado está asociado a una determinada probabilidad o valor probabilístico por lo que otra forma alternativa de rechazar o no la hipótesis nula es comparar las probabilidades si la probabilidad calculada es muy pequeña menor a 0.5 punto 0.5 entonces se rechaza la hipótesis nula caso contrario la hipótesis nula no es rechazada el parámetro que se estima puede ser una sola variable aleatoria por ejemplo la media varianza o un parámetro que representa la relación entre las dos variables aleatorias como es el caso de la covariancia y el análisis de regresión en cada caso el conocimiento de la función de probabilidad se hace necesario a fin de someter a prueba el cumplimiento de determinadas hipótesis por ejemplo si el estimador es en el caso de los mínimos cuadrados ordinarios el mejor estimado lineal incisgado y que realmente estima esta relación entre las variables con esto hemos terminado esta clase y les agradezco su participación nos vemos en la siguiente exposición gracias nuevamente suscríbete